Y como si hiciera falta, si hicieran falta momentos de temor, de miedo, de paranoia, vecinos de Nesa en el Estado de México alertaron por redes sociales sobre la presencia de un comando que estaba circulando por una de las principales avenidas. El video se hizo viral en unas cuantas horas, pero pues no estaba pasando nada, lo único es que estaban grabando ahí una serie sobre narcos. Una vecina del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, subió a su cuenta de Facebook este video, en el que se observa un comando con armas largas circular por una de las avenidas principales del municipio y apuntar hacia un camión del transporte público. Sin saber que se trataba de la grabación de un capítulo de la serie 000, una adaptación del director italiano Stefano Solima al libro de Roberto Saviano. La población de Nesa se alertó y empezó a compartir el video en redes sociales, hasta alcanzar más de un millón de reproducciones en Facebook. La alerta fue tal que la dirección de seguridad de Nezahualcóyotl tuvo que aclarar que lo del comando armado era una fake news, que todo se trataba de una grabación y pidió a la población no compartir información falsa generada con la intención de causar confusión. De acuerdo con el gobierno de Nesa, la grabación de la serie 000 fue autorizada con el consentimiento de los vecinos de la zona y bajo un estricto esquema de seguridad, en el que cada vecino fue avisado de la grabación. Las grabaciones sobre la avenida Chimalhuacán se realizaron durante la tarde de ayer y hoy. Mañana la circulación regresará a la normalidad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.